Festividades, las mascaradas. Las mascaradas son una tradición popular en Costa Rica. Esta tradición tiene sus raíces en la época de la colonia. En Costa Rica son el resultado de costumbres españolas e indígenas. Se celebran durante festividades locales en muchos pueblos. La gente les dice los payasos. Cuando los payasos salen a la calle, caminan en forma de desfile y van acompañados de una cimarrona. La cimarrona es una banda de músicos que le dan sonido y sabor al ambiente. En algunos lugares, los payasos llevan palos y persiguen a los niños para asustarlos. Ten cuidado, porque a veces, en las tardes tranquilas y relajantes, se puede escuchar un ruido. En ese momento, los niños gritan, ¡ahí vienen los payasos! Todos salen corriendo a la calle, y hasta se les olvida apagar la televisión. ¿Has visto las mascaradas?